Estamos volviéndonos locos. Si Valle Inclán publicase hoy Luces de Bohemia, igual terminaba con sus huesos en la cárcel, porque en esa obra que se estudia en los colegios, se representa cómo la policía inventa pruebas para ejecutar a un terrorista. Se le aplica la ley de fugas para darle un tiro por la espalda, ni más ni menos que a un anarquista que había tirado bombas contra el jefe del Estado, contra el rey. Cien años después, en mitad del carnaval, nos encontramos con que unos titiriteros tienen una suerte similar. Representando la vieja farsa de don Cristóbal y la bruja, es decir, la lucha del poder contra los débiles, en una de las escenas vuelven a repetir ese abuso. La policía siembra pruebas para incriminar a un detenido. Y la bruja aparece con una pancarta defendiendo lo indefendible. Al-Qaeda y ETA quizá también tendría que haber puesto Viva Venezuela. Resulta que eso, que es una crítica de un comportamiento inaceptable en democracia, se convierte, ni más ni menos, que en enaltecimiento del terrorismo. Parece que es evidente que eso no era una obra para niños, pero enaltecimiento del terrorismo. ¿Quiénes son los que están haciendo todo este escándalo? Curiosamente, los que no han tenido nunca ningún tipo de problema con el terrorismo de Estado. Íñigo Enríquez de Luna, concejal del Partido Popular, que en 2009 se ausenta del pleno que estaba retirando la alcaldía honorífica a Franco, es el que pide hoy la dimisión de la concejala de Cultura. El Partido Popular de Ana Botella, la que cuando estaba informando de la muerte de cinco adolescentes en el Madrid Arena, iba y venía de un spa, hoy se rasgan las vestiduras. De la misma manera que ese Partido Popular, que sabiéndose del escándalo de la comunidad valenciana, nombra a senadora Rita Barberá para gozar de inmunidad parlamentaria. Desgraciadamente, Ciudadanos se ha sumado al coro y también el Partido Socialista. Entendemos lo de Rivera, porque nunca ha tenido un gran apego a la libertad de expresión, pero el Partido Socialista, ¿qué está? ¿Haciendo gestos de cara a esa gran coalición? En fin, seamos muy cuidadosos con este tipo de ataques. No solamente por la doble vara de medir, que hace que Jiménez Losantos, en prime time, pueda decir que le pegaría un tiro, le pegaría un tiro con una escopeta a cargos políticos de Podemos y nada pasa, nadie le reclama, nadie dice que haya hecho enaltecimiento del terrorismo. Seamos muy cuidadosos, porque detrás de estos ataques lo que hay es un intento de debilitar al Ayuntamiento de Madrid. Cuando hay errores, claro, que tiene que haber dimisiones, y las ha habido. Otra cosa es que se intente utilizar esto para conseguir fuera de las urnas lo que no se ha conseguido en las urnas. Y seamos muy cuidadosos, no nos volvamos locos. Hay algunos que hoy volverían a encarcelar a Darwin, prohibirían las obras de Nietzsche o de Marx, y seguramente esos mismos son los que estarían encantados de que Lorca desapareciera. Lorca, que a día de hoy, por culpa de algunos que parece que están defendiendo ese tipo de comportamientos, sigue desaparecido.